Para, 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 ya no me acuerdo del, del pad, pero te vamos a jugarlo así. Que, ok. Que bendición. ¿Entonces es cierto lo que se dice de ti, guapetán? Eres el Kirby come niños. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Por fin! ¡Borita sea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ajá! ¿Qué dudes...? ¿Cuándo te volvería a ver prontito, Guapetón? ¡Tres meses, sos! ¡Oh, ss! ¡Por fin! ¿Dónde está? ¿Dónde está la insignia? Por favor, dímelo ¿Dónde está?